Estamos con Adrián, de 45 años, vive en San Luis, Villa Mercedes. Hace 48 horas que dejó de fumar y él nos va a transmitir su experiencia. Bueno, la experiencia realmente ha sido muy buena. Venía con muchas expectativas y sí hace 48 horas que no he consumido más cigarrillos. Me estoy moviendo allá para mi ciudad muy contento porque creo que he logrado lo que venía a buscar. Así que bueno, les recomiendo a todos la experiencia de venir y de probar este método porque realmente a mí me funcionó y la verdad que me causa mucha alegría a mí y a mi familia. Me ha acompañado a este viaje exclusivamente para intentar y creo que lo he logrado. ¿Te costó mucho dejar de fumar? En realidad muy poco. Creía que iba a ser más complicado. La verdad que no. Yo he sido un buen fumador de muchos años. ¿Cuánto fumabas por día? Que es un promedio de 2 a 2 por día. Y la verdad que no. O sea, no me costó para nada. La verdad que es bastante simple. Hay que poner un poquito de voluntad nada más. Pero funciona bien. ¿Se puede dejar de fumar? Sí, totalmente. Yo lo he dejado. No he probado más. Así que muy contento estoy. Bueno, gracias. No, no, no.